¡Suscríbete al canal! El clima me da mucho coraje Creo que me da coraje es que hemos oscurecido muchísimo este mapa, no es el clima eso Lo hemos oscurecido sin más ¿Hay algún DM? No hay nada, tío Tengo un cara aquí Guapa 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 Uh, muy bueno Que se cae ese Ya voy a con el carro ¿Cuántos aquí tienes? Dos y un botiquín La mente Mirámonos Me falta un ampliado si encuentras alguno pero... No, yo me iba ya Andamos? Al sur Muy al sur Y por fin mira larga Ah, vi una por 6 atrás Buena, buena No sabía que no tenía mira larga Pero te voy diciendo lo que me falta, ¿sabes? Y tú no me dices lo que te falta a ti ¿Que lo ha ampliado? Sí Lo he ampliado aquí Cógelo Tengo trampa Eh, yo siento ya para el sur fuerte, eh Vale, vale, pero tengo trampa Está bien, está bien Está bien Está bien Un caldito A ver Que lo vas a ver Hay un tal Yuichi que no para de matar, pero que no para de matar, que lleva 6 seguidos Bueno, a lo mejor lleva Kakota, a lo mejor no A lo mejor no A lo mejor es super pro Ah Eran 150 Muerto la leche Estoy viendo para allá No era el muerto Creo que no era el muerto Mucha gente aquí Creo que ha sido el Crazy Pug ese Pues el otro día paseando yo tranquilo por la calle ¿Y te pasó eso? Joder, explote Explote de él Joder, ahora tiro en Bukan Han sido aquí los tiros, seguro ¿Vamos a entrar? Sí Muchas pasos Vente mía ¿Casa? ¿Vamos a revivirle? La mía ¿La casa adentro? Atrás Buah, como me da él a mí Yo a él no puedo darle, tío Buah, eso está muy lejos Está muy lejos, vale Estaba reventado, le he dado una bala y ha muerto ¿Entonces le he dado alguna? Yo no he visto sangre Aunque yo no veía nada, la verdad Pasos 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 Granada ¿O eres tú? Sí ¿Cuál? ¿Esa? Sí Muerto No lo sé Más Mierda ¿En serio? Sí, por detrás Y sprintando O sea, no son bots Me curo No te pongas al lado mío, cabrón Yo no puedo salir de aquí ¿Estás curándome? Muerto Buena Pululuguarrit Le metí un fuego genuino Oh, mira lo que tiene ¿Qué tiene? Con la mochila Aquí también compensa todo, tío No, es una roca Vale, toma, toma De repente no necesito Necesito curas, tío Que no sé si lo he loteado al pavo este Vale, vale Como que si lo he loteado, ¿no? ¿Estoy agachado? Vale, muy buena ¿Seguro? Sí, tiene curas Vale, vamos a los tiros de atrás Se está reventado Se está reventado El otro lo tengo al lado Pero caigo rapidísimo No viene ya ¡Rápido, rápido, Jesús! ¡Muy buena, rápido! He salido justo y los tenía a mi derecha, tío Los dos Buena, Andy A ver si te he hecho alguno, tío Me cago en la puta Por cuatro aquí Me voy a pillar, en verdad Eso sí, aquí al lado Me ha dado un infarto, ¿eh? No sé ni cómo lo he visto, tío Tío sin balas, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, 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 sí No hay balas, ¿eh? Hay balas Sí, del 7 y del 5 No lo veo Aquí está Ah, venga, le han sido 30 Igual no da tiempo No creo, pero puedo ir, sí Cerca Tío, es un tuyo, ¿eh? Joder, no tengo chaleco, tío El coche ha reventado aquí El coche ha reventado, tío ¿El qué? Sí, me ha reventado el coche Yo tengo uno del 3-45 ¿Han disparado a ti? No, no Ah, mira Hay gente al final de Quarry Al final que es hacia donde nosotros vamos, ¿no? Sí, sí, sí ¿O al otro lado? Al final queda Ahí está Y al otro lado Te matos, hecha Ten cuidado, no vaya a ser que te matos Me ha aparecido un tío aquí en el primer isloto que tenemos en el medio Picar es único No creo, pero pudiera ser No hay chaleco, ¿no? No estoy mirando Vamos para adelante ¿Cuánto tiene esto el chaleco? A 40 Está bien, por combate Bueno Creo que están aquí arriba ¿Han disparado? No Me ha aparecido mucho una bala que hay aquí Chaleco del nada No hay chaleco Chaleco del nada Sí, aquí, tío Justo aquí ¿Te has ido para allá? Estoy aquí mirando abajo, ¿sí? Tiene un avión Es de luto Escucho el lanzacohete, tío Que con el clima este Los vamos a escuchar acercarse ni nada, ¿eh? Ni verlos Con la niebla Pero los de antes no lo escuchaste Que los tenía 4 metros Caraca Vamos bien Se va a hacer apagar, seguramente Pero los de abajo ¿Dónde coño están, tío? Qué raro que no haya tanta Muy poca gente, ¿no, tío? Sí Ase te es, tío Qué raro El avión Me disparan Desde la query, ¿no? Sí No caigas, ¿eh? No caigas, güey No, el chaleco a 10 Son esos Ese es el matway, compañero Mata Tienen poderes, ¿eh? Tira abajo, ¿o qué? No lo sé, no lo veo Se ha movido, por lo menos Para ver si se ha movido ¿Cómo está disparando, tío? ¿De dónde está disparando? Tío, es muy raro, ¿eh? Me está disparando a través de algo La casa Sí, sí Me está disparando a través de la casa A través del árbol ¿Vos juegan a Senpai, eh? Con la MG1 Prevención Cuarto Me está disparando a través del árbol, tío Rápido que hay que moverse, ¿eh? Ah, bien Tenemos ahí a... Una muchacha Senpai ahí Que nos va a crujir, ¿eh? Con su MG A ver si te han perdido en el chalequillo Me olvido de la K Bueno, salud, salud Me ha acampado, ¿eh? Estamos a oír Aquí arriba están Muy cerca Voy para allá ¿Qué crees? Ah, no, Senpai está ahí En la casetilla, creo En el mirador, ¿no? Vale, no El combate lo veo, está allí Lo veo Está debajo del mirador Debajo del mirador No tengo tiro Y yo granadas Ah, lo veo, Gilly Sí, está avanzando o sigue ahí Sigue ahí Lleva tres tiros Cuatro tiros ¿Hola? ¿Dónde exactamente? ¿Que voy? Marcado, marcado mi marca Debajo, al otro lado Está la tumba curándose Donde yo disparo Muerto uno Ahí está Me acerco, ¿eh? No está sola Muerto ese Que otro Muerto el otro Viste desde el 3, anda Necesito chaleco, sí Pero este está disparando los otros No sirve a poder lotearlo Sí, sí Tengo humo ¿Quieres humo? Sí, pero es en el árbol Donde tienes que tirarlo Me acercan Y ahora lo dejo caer ¿Dónde? El árbol que está en... Ese Vale ¡Bien, pasos! Sí, pasos Avanzan Tengo un árbol Y una roca cerca Donde el fuego Más lejos Lleva uno a una Si la cae por la izquierda Los revientas Yo caigo Muero Dime dónde están Márcamelo Ahí en medio, tío Al lado de los cósteles Otro lleva otra Ese árbol, uno El árbol de la izquierda Otro Los tiene, Jesús A los dos A ver si tiene que ganar Este hombre No los veo, tío Que abren izquierda, eh Con los suelos Buena ¿Dónde está el de abajo? Donde está el de abajo Buena Uff Cinco, tío, eh Estamos en el borderline Tienes aquí un casco del 3 Quiero echar el eco, tío Un casco del 3 Tengo una MG, chaval Lo que tengo Ven, vamos a las casas de aquí Ya ¿Dónde están los que faltan, tío? Pues por 310 Tiene que venir gente Por el quarry, seguramente Ahí están andándose Vamos a cerrarles, Jesús Vamos a cerrarles Puede que sean bots, sí Tengo que tener tiros, eh Me acerco Están en el campón, José ¡Hay gente aquí! Vale, pues, espera ¿Dónde? Dentro de la casa ¿Cuál? No sé cuál Creo que es la grande ¿La grande es la que tienes al lado? Sí Tengo cuatro granadas Pero no hay ventana A ver la puerta ¿Te vale? Sí Entramos los dos, eh Espera, espera, espera ¡Qué susto! Creo que nada Aguanta Creo que nada Aguanta Por fuera, está por fuera, José Aquí, aquí Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Por detrás, tengo uno Muerto este Bueno Cierra, cierra, cierra Eh, te he finalizado el tuyo Creo que no he matado al otro No estoy seguro Oh Menos mal que ha fallado Me tienes que ayudar Estoy curando Buena Por la izquierda, otro La casa Curro yo la puerta, ¿vale? ¡No! ¡No, es aquí, tío! Otro, tío Un gili ¿Cuánta? No, loco ¡Buena, José! ¡I, I! ¡Buena! ¡Buah! ¿Eh? ¿Tro pollete? ¿7, tío? ¿De 9? ¡Buah! ¡Qué partida, tú! No olvides dejar un like enorme Si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo ¡Qué partida!